Bueno, los periódicos se ha dicho siempre que eran un contrapoder, el cuarto poder, pero sí es verdad que probablemente en determinados momentos y determinados periódicos con determinados gobiernos han estado más cerca de ese poder que probablemente de la gente a la que deberían defender. Yo creo que en este momento los periódicos no pueden permitirse ya más ese, digamos, lujo porque hoy el contrapoder no solo se hace desde los medios, sino como hablábamos antes, se hace desde la sociedad a través de la red, a través de internet y muy fundamentalmente a través de las redes sociales y también últimamente a través de diversas herramientas que sirven para controlar a los políticos, pero también a los periodistas. Hemos estado en los últimos 10 o 15 años reflexionando sobre si iba a llegar el voto electrónico, si iba a haber una especie de encuesta permanente sobre el trabajo de los políticos a través de internet y no nos hemos dado cuenta de que eso empezaba a suceder de otra manera. Hoy vemos cómo desde las redes sociales se crean estados de opinión, algo que antes solo se impulsaba desde los medios y ciertamente bastante controlado. Hoy los estados de opinión, no digo que no estén controlados porque también claro que hay estrategias en las redes sociales para controlar esos fenómenos, hay en marcha una multiplicidad de estrategias ahora mismo, desde diferentes trincheras, pero lo que sí hay es una sensación de libertad como hacía años que no había, de libertad de movimiento de ideas, de libertad de iniciativas, hay hasta una inflacción. Bueno, hay algunas personas que se asustan por esto que está ocurriendo, yo creo que todos nos iremos acostumbrando e iremos aprendiendo estos nuevos ritos también, iremos encontrando caminos de participación.